Música En realidad es una música de improvisación, es una música muy hermosa que tiene un lenguaje muy propio así que se entra de a poco, sin embargo lo que vamos a tocar son estándar, son músicas muy tradicionales del género que se dejan escuchar, digamos, no tienen una gran complejidad y bueno, hay que sin prejuicios parar las orejas y disfrutar la música 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 Música